Música Música en la cubierta de Leganes, mira que está grande, ya nos vemos, Madrid, here we go, dale Santiago, una cosa virgen, ya Dani Castro, el más prendido de todos, el más caliente, ya sabes como es, la fuerza de parante con un número 4, ya sabes, Big Line a pasar, toda la gente ahí esperando el CD, that's what we do El DJ más prendido, DJ Dani Castro, presenta, con fuerza y parante, volumen 4 4 4 Esto es, con fuerza y parante, volumen 4 ¿Estás listo? Realmente desde Toronto, el más prendido, para todo el mundo, yo soy DJ Dani Castro, ¡Felicidades de la Casa! ¡Bienvenida esta noche! ¡¿Quién es el party tonight?! ¡¿Dónde están los borrachos?! ¡Oh! 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 Tú la ves, tú la ves, tú la ves Pero dime si tú la ves Tú la ves, una tina solía Es genial como si no pasa nada ¡Adiós! 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 Dímelo, Mani Castro Así no te pedimos ¡Sí, no vayas! ¡Fuera, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Volumen! ¡Cico! ¡Cuatro! ¡Volumen! ¿Qué? ¡Cuatro! ¡Con fuerza, pa'lante, volumen! ¡Volumen! ¡Cuatro! ¡Con fuerza, pa'lante, volumen! ¡Volumen! ¡Cuatro! ¡Ya son cuatro! ¡Volumen!